G.G. From Life Sociedad Diplomática G.G. Siempre analizando duro los muros en la habitación Oraciones en la justicia llevamos líricas adictas Diplomáticos pesados, amados, liricistas En las calles atados, desalmados en la revolución Enfocados, calmados con la razón Así mi sociedad, preguntas nos hacemos cuando alguien se va ¿Cómo llegará? ¿Dónde empezará? Si somos como una adicción, con expresión From the underground, la bendición al distrito Rollado de sorpresas en la fucking mesa Confinarme y piensa su decisión Una pasión, donde se arreglan las cuentas ¿Cuántas son ciertas? ¿Sientes las letras? Mentes celulares para derramar Si unieron para hacer solo va Sociedad Diplomática Un tornado girando en sensaciones Dos poderes que se llevan las acciones Choques, creaciones, imaginaciones Demostrando sustancias demenciales Poderes dirigidas, sustancias para girar Sociedad Diplomática Maestris, ideas de lo mental Las peras para cambiar Sociedad Diplomática Melody Poderes dirigidas, sustancias para girar Sociedad Diplomática Maestris, ideas de lo mental Las peras para cambiar Sociedad Diplomática Melody Ya, llega la sociedad hablando con sentimientos No me arrepiento, cantando directo Pensando que es perfecto Los momentos, el mundo que nos rodea Nuestras ideas, tratamos de cambiar La forma de pensar De mucha gente que no sabe lo que va a pasar En la actualidad Mejorando cada día con el rap En los barrios llevamos la seriedad Cuantos piden piedad No nos vengan con la pena judicial Somos la sociedad de los diplomáticos Y la revolución Teniendo cada día solución Puliendo pelo con dirección Gastando noche y después ¿Quién se sorprendió? Solo el que escuchó A esta banda que canta Con razón Emoción Digas Hay compás Que me da Solo buenas letras ¿Cuántos son los que atacan por detrás? Esperando que en el planeta Tuva la paz Ojalá Porque no aguantan Más almas rotas Poderes 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 Diplomar Y Maestris Ideas De lo mental Las pedas Para cambiar Sos Ayer O Diplomar Y Melody Poderes Y Poderes 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 Diplomar Y Maestris Ideas De lo mental Las pedas Para cambiar Sos Ayer O Diplomar Y Melody G Pes Y Min internal Ayer Do TO Y De Video